Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el equipo que voy a usar esta semana en Food Champions, la presentación del equipo, es un equipo como ven cambiamos todos los jugadores, obviamente ya se pueden imaginar por la review que les traje a algunos jugadores que voy a utilizar, en portería Vlasic, no es el mejor portero pero lo requiero para la química, estoy usando el de oro normal, la verdad no me gusta mucho pero es un nivel como de neto, cumple nada más, es un lado lateral derecho, es el mejor lateral derecho que encontré de la liga Santander, tampoco me encanta pero pues cumple con D como central, ahorita voy a hablar un poco mejor de la línea defensiva, vamos a terminar de rellenar el equipo, Long el otro central y ya se que pueden imaginar que es lateral izquierdo, Lima para darle aquí química a Long, igual Long juega con 7, 8 de química perdón, pero hablando de la línea defensiva completa, es un desastre, es un desastre, la verdad que esta semana no voy del todo bien y aún así que traigo un equipazo por la línea defensiva, me meten muchos goles gente, pero cuando digo muchos goles son muchos goles, el portero es malito, regular tirando malo, lateral derecho no es malo Jesús Navas pero le falta para mí el tema defensivo, se adelanta bastante, aunque les tengo que darse atrás a los laterales, los dos como tienen alto en ataque, se suben exageradamente, o sea se suben mucho mucho al nivel de los pivotes y me dejan muy mal colocados a los centrales atrás, luego mi opinión de con D, espero que suba de media, porque con D, que les digo gente, si les doy mi opinión sincera, con D me parece malísimo, malísimo gente, malísimo, no sé si porque tengan medio medio, siempre está mal colocado, por cuerpo no gana ni un balón, no gana nada por cuerpo, tiene 77 de fuerza y no gana nada, nada por físico, es ágil eso sí, pero no defiende tampoco tan bien al corte, no se siente tan rápido, es malísimo gente, malísimo con D, para lo que, la pinta que tiene es muy malo, ojo, para la pinta que tiene, tampoco es como que sea un Sidney, pero para la pinta que tiene es muy malo, luego el otro es Long, este Long es el defensa, hagan de cuenta que toda la defensa es Long, es brutal, medio elevado en defensa, lo cual es muy bueno, ya por ahí un gol, cabecea de locos, literal gana todos los balones por arriba, medio un 85, es rápido, se siente muy rápido en un juego, créanme, se siente también, se gira bastante bien, por fuerza gana muchos balones, es muy bueno al corte, es lo mejor de la defensa, créanme, es brutalmente bueno defendiendo, me sorprendió bastante, y más porque lo uso con 8 de química, de hecho para los que no han usado para, es bastante similar a para, no me imagino una central o para Long, no pasa a nadie, el tema sería que pues no hay porteros, ocuparía ser un portero de leyenda ahí, que pues no todos van a llegar monedas para gastarse esas monedas en un ícono en la portería, pero bueno, Long sí es muy bueno, lo recomiendo 100%, la verdad es de lo mejor que en esta defensa, Lima no es malo, pero el tema que es lo mismo que Jesús Nava, son dos laterales, que el tema de esta defensa es que los dos laterales son muy ofensivos, si tuviera, no sé, nada más a Jesús Nava, si del otro lado a un lateral como Alessandro o algo más defensivo, pues se equilibraría, y si tuviera aquí a Lima y del otro lado a un lateral derecho más defensivo, también se equilibraría, pero como tengo dos laterales muy ofensivos, el tema es que suben bastante, pero en Jesús Navas y Lima, tengo que decir que no son malos, o sea, cuando los usas y tal, no son malas cartas, son buenos, pero el tema es que como los otros jugadores no acompañan para que puedan explotar su máximo potencial, porque pues su potencial es ofensivo sobre todo, Lima pues lo mismo, es un jugador muy rápido, se siente bastante rápido y es muy ágil, se siente la agilidad la verdad en game, pero el tema pues la defensa, no defienden muy bien la verdad, le rebotan muchos balones, es muy fácil que el delantero se lo lleve por rebotes, no se cansa eso sí, pero no hace mejor la verdad el lateral izquierdo, es cumplidor tal vez, tal vez sería como un lateral chetadillo de inicio de juego, pero no es algo como que yo diría que lo puedo recomendar al CIE. Vamos a los mediocentros, la pareja de pivotes que voy a utilizar, yo uso 4-2-3-1, ya saben, uno más ofensivo que es The Junk y otro un poco más defensivo que es Marcos Llorente Rule Breakers, rompe reglas, ¿qué tengo que decir de estos dos? The Junk es bueno la verdad, en tema ofensivo sube bastante bien el balón, cumple defensivamente, medianamente decente, es muy buena carta por las 33 mil monedas que vale, yo lo recomiendo, es muy buena carta, muy cumplidor, me está gustando la verdad, cumple bastante bien, 9 existencias por ahí, bastante bien, luego por ahí tendríamos aquí a Llorente, Llorente, 240 mil monedas, para mí no valen los 240 mil, ¿por qué? Porque si bien este Llorente sí se nota mucho mejor defendiendo que la carta de oro normal, yo creo que tal vez el Leaf pueda ser un poco mejor, porque ya le mejora un poco la defensa, y sobre todo el regate no se lo baja, que sí se nota la diferencia de regate con el oro normal, gente, yo no he usado el Leaf, he usado el oro normal y se nota la diferencia de regate, este Llorente es un poco tosco, la verdad sí se nota lo tosco, hay partidos que se te va un poco lagueado, es imposible darte la vuelta con Llorente, sí se siente muy tosco, créanme, muy tosco, incluso a veces hubo momentos en los que se lo sentí más tosco que un Sissoko, sí se siente lo tosco, es rápido, es buena carta en términos generales la verdad, para los medios centros que hay en la Santander que tampoco hay tanto, estaba el verde por ahí también y tal, pero español nada más está este Llorente como más chetadito, y el Leaf de este mismo jugador, pues está bastante bien la verdad, es una buena opción. Como medio centro ofensivo, ya se imaginarán a quién voy a usar, al señor Kirkich Boyant, Kirkich Boyant ya les dije, a mí me parece muy buena carta para lo que es, que es una carta gratis, 30 partidos, 25 goles, 20 asistencias, son números brutales, o eso creo yo la verdad para un MCO, muy buena carta, es muy similar a Messi, ya se los dije, obviamente el tema con este jugador y la diferencia principal con Messi es la fuerza, a este jugador si te le meten cuerpos sí lo desplazan y a Messi no tanto, pero igual es muy similar a Messi, anota muchos goles, muy ágil, muy bueno, muy buen pasador, muy buen tirador, una carta muy completa, lo único que sí en las tácticas tienes que ponerle quedarse arriba, porque como tiene medio bajo, si no se pierde un poco en la cancha, pero es muy buena carta, yo la recomiendo la verdad. Para terminar aquí con la química, igual si quieren ver algo más de Boyant, subí el día de ayer la review de Boyant y de Messi, para que la vayan a ver. Aquí Tello por tema química más que nada, pero Tello me parece buena carta, la verdad, 30 partidos, 4 goles, 12 asistencias, lo uso como medio derecho, o MSO por derecha, como le quieran decir, medio medio, está bastante bien la verdad para lo que vale, 12.500 monedas, me sorprendió, 4-4, se siente muy bien la carta, la verdad, se siente rápido, ágil, lo único el tiro sí, a veces había tiros que los fallaba, pero se entiende, pues no tiene buen tiro. Me sorprendió, tampoco es como que a pesar de tener baja fuerza, no lo desplazan tan fácil, es buena carta, la verdad, es una carta que si quieren probar algún NIF barato o algo así, yo lo recomendaría, porque va bastante bien, la verdad, va bastante bien, nada que decir de Tello, simplemente es una carta que me sorprendió honestamente, yo no pensé que fuera ir tan bien, y va bien. Hazard es mi extremo por izquierda, Hazard ya le había dicho, de él ya le había hecho una review, me parece una carta brutal para lo que vale, incluso usando la ya de extremo izquierda y no de MSO, su mejor posición para mí, para él es delantero o MSO, pero como tengo capadas posiciones en ese equipo, lo estoy usando de extremo por izquierda, y aún así lleva 10 goles, 12 asistencias, que obviamente con los extremos siempre se asiste, y se marca menos que con el MSO y el delantero, es una carta brutal, la estoy usando con 8 de química, 7 de química, perdón, y aún así no se nota la diferencia de la química, porque sigue dando un rendimiento bastante bueno, es una carta que el único tema, tal vez que le puedo poner, es que ojalá tuviera un poquito más de ritmo, pero en todo lo demás es muy bueno, es muy bueno en regate, tiro, pase, fuerza no queda de ver, es muy buena carta, yo la recomendaría, y de delantero centro, obviamente es una carta que, no puedo recomendar por el precio, me salió rojito, mucha suerte aquí, Lionel Messi, lo uso de delantero, los números, obviamente brutales, 30 partidos, 44 goles, 24 asistencias, todos los partidos en segunda división de Rivals, y en FUT Champions, o sea, es una carta de locos, marca muchísimos goles con su tiro espectacular, es muy bueno de delantero o de MSO, sobre todo, creo que me está gustando más de delantero que de MSO, aunque en números, y como el estilo de carta lo vería más de MSO, me está gustando mucho delantero, el único es el, por ahí me lleva a fallar dos tiros claros con derecha, pero, bueno, se entiende, igual manera es una carta brutal, se siente súper rápido en game, a pesar de tener 86 de ritmo, tiene una aceleración tan rápida, que se siente muy veloz, luego el tiro de locos, muy buen pase, carta recomendada 100%, la verdad que la recomiendo muy bien, si quieren ver un poco más de él, ya traje su review, también la subí ayer, en resumen, el equipo, bastante bueno, la verdad el equipo, muy buen equipo, del medio campo para arriba, la verdad, Llorente, a pesar de que es el jugador que siente un poco tosco, pues, se equilibra junto con De Jong, que hacen un equilibrio ahí, porque De Jong sí es bastante más ágil, y es como un poco más con salida de balón, entonces se equilibra ahí el equipo, de este Llorente lo que sí tiene, es que roba mucho balón, sí es muy bueno defendiendo, la verdad, el precio, es que el tema con este Llorente es el precio, no me convence que cueste tan caro, pero de igual manera es muy buena carta, decir que de medio campo para arriba, la delantera personal de locos gente, Boyan y Messi son de locos jugando juntos, Hazard es brutal, y Tejo que no creen es bastante bueno, no desencaja, medio campo también muy bueno estos dos, y en la defensa sería lo que yo cambiaría, tal vez este long, este long es lo que dejaría, porque es muy bueno, y tal vez Lima para la química, pero aquí tal vez yo buscaría poner, no sé, un Varane, yo creo que sí, tal vez un Varane, y, es que lateral derecho no hay mucho, tal vez un Nikono, Zambrota y un portero también Nikono, sería lo mejor, porque la defensa sí es lo que más flojea, con un D, no saben la cantidad de goles que me ha regalado, o sea, que ha regalado en contra, es muy malo la verdad, muy malo con un D, le roban mucho el balón, se posiciona horrible, no lo recomiendo, luego Lozano, ha jugado revulsivo algunos partidos, 19 partidos, 7 goles, 2 sustencias, para entrar como al minuto 70, está bien, es muy bueno, se nota la diferencia a comparación de su primer if, el tiro sobre todo, este tira mucho mejor, lo recomiendo, porque no es tan cara la carta, y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, pues, vamos a empezar con el, los partiditos que les voy a dejar por aquí, y pues, vamos allá, bueno gente, aquí estamos, este primer partido, contra este rival, que tenía Zaha, Bruno Fernández, Canté, la verdad, este partido, lo sentí con mucho handicap, por eso se los pongo, jugaba con esta alineación, no cambié de alineación, jugaba con la 4-5-1, alineación bastante rara para jugar, el partido lo sentí bastante pesado, no sé por qué, aquí fue también en el partido, en que me empecé a dar cuenta, que no podía defender tan de cara con Conde, porque vean, vean, se quedaba siempre mal posicionado, ahí obviamente yo también defendí mal, yo lo sé, pero, Conde no lo podía mover, lo sentía, se sintió bastante mal el jugador, ojo, ahí los perros en HD, siempre que me pongo grabar, los perros en HD están ahí, luego que otro gol del rival, Conde, vean ahí Conde atrás, vean lo que hace, se coloca súper mal Conde, o sea, ya viene los goles varias veces, se encima al otro central, vean, ahí corre y se encima al otro central, no sé por qué se encima siempre al otro central, es, si no lo logro quitar con Long, Conde para mí, es un 0 a la izquierda, créanme, es un 0 a la izquierda Conde, aún así al minuto 70, aquí entre Messi, Boyan, y también Davis, que lo meto de pivote a veces, cuando requiere un pivote más ágil, o más ofensivo, saco a Llorente y meto a Davis, anotaba Messi aquí el 1 a 3, luego aquí tiro libre, con Messi, que obviamente tiene una predicción de tiro libre de locos, pero vamos a intentar anotarlo, siempre suelo tirarlos así, en verdecito, pegó en el poste, pero le quedaba el Chucky Lozano, que ahí con un poco de fortuna la verdad, anotaba el 2 a 3, última jugada, minuto 91, pudiamos lograr el empate, ahí tocaba mal la verdad, le regalaba el balón, y pues el rival la reventaba al centro, para que se acabara el partido, se llevaba la victoria del rival, nada que decir, me ganó bien, o sea, él lo hizo bien, pero, ahí fue cuando me di cuenta que la defensa, tenía que defender mucho más cauteloso, porque, no se podía con Conde, bueno, me tocaba contra este equipo Santander, que usaba a Odegaard de pivote, la verdad no sé por qué, aún así me anotaba este golazo con Suárez, vean el golazo de Suárez, ahí Blasic también mal, o sea, no es muy buen portero Blasic, pero igual mal colocadito, aún así este rival sí lo dominé bastante, porque como no tenía medio campo, pues le robaba bastante fácil la bola, aquí Bojan, Bojan para Messi, Messi aquí, al minuto 45, la bajaba de pecho y definía de aire, bastante buen gol aquí de Leonel Messi, luego al minuto 55, Messi, tocaba al centro para Bojan, y Bojan, la pegaba al poste derecho, vean casi todos los goles son Messi, Bojan, Messi, Bojan, es que son muy buena dupla, porque son similares la verdad, aquí con un D se entrega, porque no corta nada nunca con un D, aguantaba ahí con Lima, que Lima no es el mejor defendiendo la verdad, otra vez con un D mal posicionado, y el gol ahí un poco churro la verdad, pero bueno entraba, aún así al minuto 70, Bojan, Bojan buscaba a Messi, Messi, Bojan otra vez, Bojan Messi, ahí Messi tocaba el espacio para Hazard, y Hazard vean el golazo que se saca, pegadita al poste, vean lo que me gusta de Hazard, tiene muy buen tiro, muy ágil también, que este año es importante, minuto 81, tocamos para Bojan, Bojan buscaba a Messi, aún así ahí me quedaba el rebote, la verdad bastante afortunado, pero encontrábamos a Messi, y tocábamos al postecito del portero, el portero de ahí, yo creo que tal oscuro taparla, pero de igual manera el partido ya estaba bastante resuelto, aunque aquí al 88 me desconcentré, y vean a Koundé, vean a Koundé la fiesta que hizo ahí entre las piernas, Blasic también que no sé qué estaba haciendo, no ataja nada, y me notaba el 3 a 4 con el Chucky, aún así ya era para terminar el partido, vean la posición que tuve, 69% a 31 del rival, este partido obviamente lo merecí, aquí este rival que tenía este equipo, la verdad bastante lamentables equipos, no sé qué hacía su lateral derecho ahí, nada de química, Koundé y Gabriel Paulista en la central, o sea bastante mala, luego un solo pivote, y es Casemiro que es muy lento, no sé este equipo, la verdad de qué pintaba, obviamente tenía que ganar, minuto 2 apenas, y vean aquí Messi ya para Hazard, Hazard ya se quitaba toda la defensa, vean cómo se le abría Koundé, Koundé gente se lo recomiendo, si están batiendo para defender, y están usando Koundé, vean sus juegos, o sea sus propios juegos, analícenlos, y dénse cuenta si Koundé es parte de ese error, porque Koundé es bastante malo gente, vean aquí otra vez, el rival también, o sea este rival también está usando Koundé, en esa mayoría de los gols que le anoté, minuto 9 lleva ganando 2 a 0 yo, luego aquí este penal no se vio, pero me lo hizo Koundé, así que nomás les digo, Koundé contra los que he jugado, son bastante malos, y yo estoy usando este full Champions para probarlo, y es bastante malo, así que ganamos este de otro partido, 2 a 1 empezábamos, el equipo ofensivamente es muy bueno, lo disfruto mucho, defensivamente batallo bastante, el tema sería tal vez para el siguiente full Champions, modificar por ahí la defensa, y tratar de quedarme con esa ofensiva, porque me está gustando mucho, aún así voy a ver, hay que ver que jugar salen a lo largo de la semana, salió por ahí un Correa, que se ve interesante, tal vez habría que probarlo, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en sus canciones para distribuir más videos, no olviden de escribirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en la descripción, ya?